Soy un regalo que vine a llenar de amor y felicidad, el dulce hogar de mis papitos. Señor Félix Ibarra y la señora María Ríos, saludan a ustedes muy atentamente y tienen el agrado de invitarles al bautizo y corte de cabello de su querida hijita, María Lucía Ibasasíos. Evento que se realizará el día sábado 21 de octubre del presente año, a horas 18.00, 6 de la tarde, en la Catedral. Posteriormente se invita a la recepción social en el Salón de Eventos Gridare, ubicado en Gremi de Boneters, número 12, nave 32 Polígono Son Castillo. Para el bautizo y corte de cabello de María Lucía, llegan grupos en vivo, desde Madrid, Agrupación Extremo. Celosa, celosa, celosa eres tú. Celosa, celosa, celosa eres tú. La agrupación es la contra. No te quiero ver, ya me quedé de amar. En la animación de DJ Mickey, invitamos de todo corazón a amistades, familiares en general, a todos nuestros familiares y amistades que no pudimos hacer llegar la respectiva invitación personal, nos disculpamos y la hacemos extensiva mediante la presente invitación por este medio. España, Palma de Mallorca, octubre del 2023.